hola amigos que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo con marlon blog el día de hoy amigos va a ser una aventura un poco peligrosa porque me voy a entrar en una barra brava de perú que es la de sporting cristal más conocida como el extremo celeste y van a hacer una caminata acompañando al equipo hacia el estadio nacional que son más o menos siete kilómetros de distancia vamos a ir a filtrarnos ahí a ver cómo se cómo es todo ese movimiento asegura mucha gente que quiere saber si es peligroso o no así que vamos bueno amigos ya acabamos de llegar no sé si estamos en el rima estamos ahorita mente en alcázar vamos a dirigirnos ya a la florida es acá en este parque no me acuerdo del nombre del parque disculpen pero en este parque se une y bueno el club está para la mano derecha vamos a ir para allá miren amigos podemos acá ver ya estoy en el parque podemos ver que hay un cordón policial desde ese carro allá está el club como les dije y bueno tenemos policías hasta este lugar la cita era la cita era las 11 yo estoy un poco más tarde son más de las 11 y media por ahí vamos a ver cómo se mueve todo esto el panorama y bueno esperemos que no nos pase nada amigos vamos bueno gente ya estamos acá en el rima por lo primero que podemos apreciar son un montón de pintas de arte de ídolos de la nombre de las barras conoce etcétera ahorita el ambiente está tranquilo está tranquilo esperemos que vaya pasando las horas se vaya llenando todo esto para para ver la algarabía y la emoción de cómo se vive una barra brava escucha ahorita que ha venido una parte de la barra por este lugar ha sido un camino y han dicho arriba 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 se están reuniendo entonces por ese lado por ese lado donde se están reuniendo algunos vamos a ir a ver qué que pasa por allá porque acá todavía el movimiento está muy tranquilo bueno amigos ahorita como acabamos de llegar a pizarro que es el ritmo porque dicen que acá también se van a concentrar algún grupo de gente y van a salir para allá pero ahorita dice que la mayoría está en la playa de san martín vamos a ver eso que estén en la playa de san martín y nos vamos a ir caminando hacia allá esta zona de pizarro es muy peligrosa hay que tener cuidado la camina podemos ver yo me he venido caminando con ese grupo de personas me he venido caminando y bueno amigos me estoy arriesgando en sacar la gopro acá y grabar estoy acá en la esquina de pizarro bueno estoy en la esquina de pizarro amigos y lo que me causa curiosidad es que miren acá venden uniformes de policías acá bueno en esa zona también de verdad no sé qué tan difícil puede hacer conseguir un uniforme de policía y hacerse pasar por policía o bueno necesitas presentar tu carnet o algo no sé si alguien sabe déjamelo saber en los comentarios yo me estoy uniendo a este grupo de personas que están acá ahorita que estamos caminando hacia la plaza miren amigos este toda la información que se tiene hasta el momento es que cancelan los la caravana que iba a ver en la florida y último momento lo postergaron para acá para la plaza martín entonces hay mucha gente que se ha desinformado y todo eso y bueno acá toda esta parte está lleno de hinchas de deportes en cristal por lo menos ahora unos 200 300 hinchas acá están esperando más gente para que puedan salir este caminando acá se están uniendo la esta parte de la barra serán unos 100 más de 100 personas que están viniendo y ya bueno ya que en un rato salen ya para el excedente nacional amigos ya comenzó ya la caminata ya están ya caminando ya están ya caminando ya están ya caminando si es un montón de gente que hay ya se reunió toda la gente así que nos vamos a ir para adelante para poder ver todo lifting y y y y e y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.